La alcaldesa de Hornachuelos, María del Carmen Murillo, asistía el pasado jueves a las jornadas de fomento del sector Apícola... ...que tuvieron lugar en el centro de visitantes Huerta del Rey de la localidad. La alcaldesa animó a seguir trabajando por este sector económico tan afianzado en el municipio. La importancia de esta jornada aquí en Hornachuelos, sin duda es verdad que van a dar un gran empuje... ...y va a ser acertado para este sector, el que estamos tratando hoy, el sector Apícola. Ya que en el año 2014 sí es verdad que se cerró con una importante recolecta en kilos de miel... ...pero sí es verdad que hay una venta y una comercialización descontrolada. Se debe a la crisis que estamos viviendo. Todos sabemos que mucha gente se ha quedado en paro, en la construcción ha bajado... ...y se han venido a este sector como medio de vida y a probar buena suerte. En la inauguración de esta primera jornada organizada por el CADE de Palma del Río... ...también estuvieron presentes Pablo Fernández Salguero, director conservador del Parque Natural Sierra de Hornachuelos... ...y Juan Manuel Trujillo, director de Andalucía Emprende Córdoba. Ambos animaron a los apicultores a seguir con el trabajo y conseguir situar la miel de hornachuelos en buena posición. Desde la Consejería de Medio Ambiente, tener claro que se apotencia un sector como es el sector Apícola... ...en el que no solo son ya por su actividad socioeconómica... ...sino también por los beneficios desde el punto de vista medioambiental que tiene los ecosistemas. Y frente a esos problemas o peligros que tenemos por la importación de otro tipo de miel o eso... ...pues ver la alternativa o ver posibilidad alternativa de una miel de mayor calidad... ...y producida en un espacio de cierto valor. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad, tenemos que cambiar nuestra forma de producción... ...tenemos que cambiar el chip de decir no nos podemos... ...el día a día nos come, sois productores de miel y el día a día proveedores, clientes... ...las enfermedades como bien apuntaba por aquí el compañero, el día a día nos hace ver... ...que realmente el medio y el largo plazo está ahí. Los fondos europeos, la Unión Europea se acaban, pasamos de ser una zona eminentemente agrícola... ...dependiente a ser ya una zona ya más avanzada y tenemos que intentar, si no asociarnos... ...por lo menos que estemos en conjunto y que tengamos todas las herramientas... ...que tienen las diferentes administraciones. Las jornadas versaron sobre las ventajas de la cooperación en el sector apícola... ...y contaron con el técnico del CADE de Sevilla, David Pino, experto en cooperación y emprendimiento social. También se trataron ejemplos de buenas prácticas en otros sectores... ...para que los invitados tomaran nota sobre ello.